Música ¡Eh, señor! ¡Vamos! 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 Señores, 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 testededos, ¡ven a la riqueza del parlón de la violencia de Stabilia Pupol! ¡No le dieron el tiempo a la jornada de Titán, ¡por la jornada 14, ¿por qué? ¡Aquí te van a sooner, ¿verdad, por lo que estupe vete al pudo, a los que le doy la bienvenida a los sus fuertes aficionados y el Nostre Valencia Club de Fútbol Vestalla con el 3 Francisco Peña, con el 4 Miquel Santamaría, con el 5 Samuel de Llorta con el 6 José Cabo Rodinocheca, con el 7 Dichochu Fores, con el 20 Pedro García ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vamos a cambiar! ¡Gracias! 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 ¿Gracias? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!